¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No fue nada, Gonul. Descansa. Sé que Sinan dijo algo, pero... No, no, no. No hay novedades aparte de las que ya escuchaste. Con cuidado. Despacio, despacio. Lo siento. Qué vergüenza. Los hice traerme hasta aquí. Recuéstate. Gracias. Gracias, lamento las molestias. Tranquila. Las madres vivimos la felicidad y el dolor de nuestros hijos. Nos quedamos sin hacer nada, con las manos atadas, sin saber cómo está mi hija o qué le están haciendo. Todos nos sentimos así, Gonul. Pero no pierdas la esperanza. Porque si la perdemos, ya no nos queda nada. Tienes razón, pero no puedo explicarme que le pase esto a mi niña. Escucha. Cuando Zeynep se fue, no toqué nada de su habitación. No cambié nada. Porque sabía que regresaría. ¿Esta es su habitación? ¿Quién sabe cuántos recuerdos tienen aquí todas juntas? Yo también tengo uno. Ella era igual cuando era pequeña, ¿sabe? Era, era muy pequeña. Ella tenía cerca de tres años, o quizás incluso menos. Un día se me ocurrió llevarla al mercado. El mercado estaba muy lleno. Y yo la tomé de la mano con fuerza. Pero se la solté. No sé cómo, pero mientras estaba comprando vegetales... Desapareció entre la multitud. Me angustié. Les pregunté a todos. No la encontraba. No sabía qué hacer para encontrarla. Yo estaba tan desesperada. En ese momento la vi acercarse entre la multitud. Ella venía a mí saltando y sonriendo. Sailep siempre encuentra cómo regresar a casa. Por eso debemos tener fe. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de monstruo es? Está completamente loco. Es porque no tiene nada que perder en la vida. Eso es cierto. Pero al ver su realidad, ¿qué más podíamos esperar? ¿Qué quieres decir con eso? Mira, conocí a este tipo cuando Turna escapó con Saineb. Y ese mismo día me di cuenta de lo que ese hombre podría ser capaz de hacer. Un policía lo sabría. Ali. Ten más cuidado con cómo te expresas, Ali. ¿Crees que yo quise esto? No lo sé. Si no lo hubieras molestado, Saineb no estaría secuestrada. Escucha, ese maldito desgraciado secuestró a mi esposa, Ali. ¡No olvides que es mi esposa! ¿Quieren calmarse, por favor? Todos aquí estamos estresados. Cálmense. Tú ven. Sinan, cálmate, por favor. Escucha, solo hay una persona a quien culpar y ese es Zengiz. Todos lo conocemos. No. No lo conozco, Gamze. Yo no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esa actitud? Sinan está devastado. ¿Acaso me equivoco? ¿Deberías pensar en esto ahora? No sé si te das cuenta, pero Sinan también tiene razón sobre lo que dijo. Saineb es su esposa. Es su amor. Él debe estar sufriendo más que tú, ¿o no? Sí, por supuesto. Pero eso no alivia nuestro dolor. Solo quería expresarlo. Está bien, pero quizás deberías expresarlo mejor. Porque no se entendió así. No se entendió así. No se entendió así. No se entendió así. Mamá. Mamá. Te prometo que nunca volveré a hacerte enojar. Haré todo lo que quieras desde ahora. Lo que quieras. Mira. ¿Te acuerdas de este dibujo? El que rompiste. Lo pegué con cinta, pero... Solo te llamaré mamá a ti. No llamaré mamá a nadie más. ¿Puedes hablar con el señor Cengiz? Dile que no le haga nada a la maestra Zeynep. No se puede hablar con Cengiz. Él no conversa. Si lo encuentran, lo enviarán a la cárcel. Y si no lo encuentran... No sé si alguna vez podré volver a ver su cara. No sé qué pasará después. ¿Qué haremos? ¿Qué voy a hacer si estoy sola? ¿Quién cuidaría de mí? Sola y con dos hijos. Está bien, Cengiz nos golpea e hizo muchas cosas, pero... Cada vez que tuve problemas, él estuvo ahí para defenderme y salvarme de todos ellos. Lo que quiero decir es que me dices que hable con Cengiz, pero solo puedo hacerlo si lo encuentro. Pero ya no existe más Cengiz. Olvídalo. Ahora estamos solas. Solas de nuevo como antes. Cengiz. Antes de que me preguntes para qué es esto, es para ti. Cengiz. Cuando era niño, veía películas de vaqueros. Todavía lo recuerdo bien. Cada vez que veía que uno lastimaba a otro, aparecía esta cuerda y rodeaba su cuello de inmediato. Cengiz. No tienes nada de conciencia. No entres en pánico todavía. No te mataré ahora mismo, maestra. ¿Por qué te haría esperar si quisiera matarte ahora? Dime. Tengo planes especiales para ti y tu esposo. Todos... sabrán quién es realmente Cengiz. Todos conocerán el precio por portarse mal con el gran Cengiz. Tú serás una bandera que flameará frente a tu esposo. Entonces él se arrodillará y pedirá humillado que yo lo perdone. Ese imbécil me va a suplicar. Ese imbécil me va a suplicar. Eso es. Un beso. ¡Puedo sentarme! ¡Puedo sentarme! Creo que fui un poco injusto contigo Fui un tonto Pero cuando un ser querido está en peligro A veces uno pierde el control Ahora que pienso en eso No puedo imaginar tu dolor Lo lamento mucho Está bien Nadie actuó a acuerdo en estos momentos ¿Alguna novedad? No Dejó su teléfono tirado Ya no hay señal Tampoco pistas de autos robados Creamos una línea de denuncias en el periódico Pero tampoco hay pistas Mientras Zengiz no quiera no habrá noticias La última vez Que estuve desesperado Fue cuando Zeynep estaba en el hospital También fue mi culpa No te hagas esto ahora Pero es verdad Un día Llegué al hospital muy temprano Aún no amanecía Fui a leerle Siempre le leía Con esperanza La llamé No despertó Entonces Mi voz interior Me dijo que los libros terminarían Pero que Zeynep nunca despertaría Pero despertó Sinan Esto también pasará Igual que lo del hospital No lo sé Alí No lo sé Déjame ir a la estación Te avisaré Si sabemos algo Está bien Zengiz Zengiz Cállate mujer ¿Alguien se encuentra cerca tuyo? No No ¿Cómo estás? ¿Dónde estás Zengiz? Por favor regresa Por favor Vamos a resolver este problema Te ruego que regreses Lo arreglaremos de alguna manera ¿Acaso tenemos otra opción ahora? Arruinaron todo lo que intentamos construir Pusieron trampas en cada camino que tomamos Pero se acabó Les cobraré por cada una de las cosas que nos hicieron ¿Pero por qué me asustas hablando de ese modo? No es necesario Solo dime dónde nos vamos Deja que esa mujer haga lo que quiera en su propio infierno Y nosotros nos iremos juntos donde tú quieras Podemos huir, Zengiz No hay escapatoria, Zule Y te juro que ya no tengo miedo Esta noche Zengiz no va a ser la presa Escucha lo que voy a decir Zule, el final de este camino es obvio Te llamé por última vez para despedirme Zengiz no No sé lo que pasará mañana Si estaré muerto o no Pero si no te llamaba ahora Me preguntarías por qué no lo hice Aunque esté en el infierno Zengiz, ¿por qué me dices estas cosas? ¿Por qué me estás asustando así? Déjalos que hagan lo que quieran No importa ¿Por qué dices eso? Ven aquí y entrégate En el peor de los casos estarás en la cárcel un tiempo ¿Qué importa? Te visitaría todos los días de todos modos Yo siempre te voy a esperar Zule Zule, en vez de pudrirme en esas celdas Prefiero jalar el gatillo e irme ahora mismo No Zengiz, no, por favor Ajazán Mi hijo Te lo encargo desde ahora Adiós No, Zengiz No me cortes ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué estás tratando de matarme? ¿Qué eres sola sin ti, Zengiz? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me haces esto ahora? ¿Qué voy a hacer sola? Si me dejas sola no voy a resistirlo No quiero seguir viviendo así ¿Por qué me haces esto? No quiero seguir viviendo así Zengiz, no lo hagas, por favor Zengiz, no lo hagas, por favor Cállate Ya falta poco La película está comenzando Hola, estimado Sinan Debes haber extrañado mi voz Dime dónde estás, Cengiz Ya te lo diré, amigo No seas impaciente ni entres en pánico Por eso te estoy llamando ¿Zeynep está bien? Zeynep está bien De maravillas Y seguirá estando bien si me obedeces Escucha lo que voy a decir, Sinan Dicen que el dolor nos hace madurar Y si creciste y te convertiste en un hombre decente No se te ocurrirá traer a la policía contigo Porque tú sabes que la vida de tu esposa depende de mí, Sinan Está bien, iré solo, dame la dirección Resuelve tu problema conmigo Eso haré, eso haré, Sinan Ven al área industrial abandonada que está en Beikos Estaré muy atento a ver si vienes solo Te daré la dirección exacta y también te guiaré Así que no te preocupes por eso Voy en camino Y no toques a Zeynep ¿Me escuchaste? ¡No vayas a tocar a Zeynep! Bien, excomisario No te preocupes Te estaré esperando Adiós Adiós Primero arreglaré este lugar Y vas a ver cómo nuestra vida cambiará No volveremos a soportar más miseria, Zule Aquí seremos nuestros propios jefes Y por supuesto Si quieres puedes cantar tus hermosas canciones turcas aquí Ay, no bromees, ¿en serio? ¿En serio? ¿Recuerdas mi viejo auto? Cuando lo recuperemos Lo tomaremos e iremos a Bodrum Entonces me vas a decir Zengiz, eres un genio, te amo Tardaste un poco en hacerlo Pero nos arreglaste la vida ¿Qué pasó con todos esos sueños? ¿Dónde se fueron, Zengiz? Primero recuperaré mi auto Y luego iremos a Bodrum Pero ¿lo hiciste o no? No lo hiciste ¿Qué pasó? Construyamos un escenario aquí Para que Zule cante sus canciones ¡Qué lindo! ¿Cuál escenario? ¿Cuáles canciones? ¿Para quién voy a cantar ahora? ¿Qué pasó con todos esos sueños? ¿Qué pasó con todos esos sueños? ¿Qué pasó con nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien. 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 ¿Mamá? Silencio, Melek. Cállate. 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 ¡Zeynep! 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 Te salvaré, Zeynep, calma, tranquila. Te salvaré, mi amor, estoy aquí. ¡Zeynep! 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 Pero no quiero nada. La señora Zeynep toma medicinas por la noche. Algo de sopa estaría muy bien. Sí se puede, claro. Yo también puedo hacerla. No se preocupe, yo la preparo. Gracias, lamento molestar. Estoy llamando a Sinan, pero su teléfono aún está apagado. Sinan fue a la estación. Llamaré y preguntaré a Mehmet. Hola. Mehmet, hola. Habla Ali Arhan. ¿Has sabido algo de Sinan? Él iba para allá. ¿No ha llegado? Qué raro. Su teléfono está apagado. Bien. De acuerdo. ¿Tú podrías decirle que nos llame cuando llegue, por favor? Sí, claro. Hablamos luego. ¿No fue a la estación? Mehmet dice que no ha aparecido por allá. Pero no es normal que haya apagado su teléfono. ¿Y si a él también le sucedió algo? ¿Mamá? 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 ¿Dónde está tu papá? No lo sé. Me pidió el auto y secuestró a alguien. Me pondrá en peligro. ¡Seguís! Fuera de mi camino. ¡Seguís! ¿Y tu madre? En el baño. ¡Seguís! ¡Seguís! Zule, ¡Zule! Zule, sal de ahí. Zule, abre la puerta. Al menos podrías... ...decir algo. Zule. No digas que no te lo advertí. ¿Qué pasa? Excomisario Dormilón. Oye. Sinan, estimado. Buenos días, cariño. ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué pasó? Cálmate. No entres en pánico. Eso es. Buscas tu arma. Está aquí. ¿Lo ves? Aquí está. ¿Tu teléfono? ¿Tu teléfono? Mira. Aquí está el chip. ¿La batería? Ah, y el teléfono. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Apuesto que ahora te estás preguntando dónde está tu esposa. Te mostraré dónde está tu esposa. ¿Qué pasa, amigo? No te estoy entendiendo. Habla. ¿Ah? ¿Quieres ver a tu esposa o no? No te escucho. ¿Ah? Ah, sí, bien. Qué gracioso eres. Vamos, pequeño. Cálmate. Cálmate, cálmate. ¿Ah? Mira. Te quitaré esto, pero sin gritar. Sin gritar. ¿De acuerdo? Te comportarás y no gritarás, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Ah? ¡Zayná! 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 ¡Zeynep! ¡Zeynep! Zeynep, ya estoy aquí. Ya llegué. Aguanta, aguanta, mi amor, aquí estoy. Te salvaré, Zeynep, calma, tranquila. Te salvaré, mi amor, estoy aquí. ¡Zeynep! ¡Mamá! 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 ¿Dónde está tu papá? No lo sé. Me pidió el auto y secuestró a alguien. Me pondrá en peligro. ¡Zenguiz! Fuera de mi camino. ¡Zenguiz! ¿Y tu mamá? En el baño. Zule, sal de ahí. ¡Zule! ¿Dónde está el idiota de tu esposo? ¡Zule! Mira, ya estoy perdiendo la paciencia. Iré a la policía. ¡Zule! ¡Zule! Encontrará mi auto y a tu esposo por las cámaras de seguridad. ¡Zule! ¡Zule, sal de ahí! ¡Abre la puerta! ¡Al menos podrías decir algo! ¡Zule! No digas que no te lo advertí. ¡Zule! 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 ¡Despierta! ¡Ex comisario Dormilon! ¡Oye! ¡Zule! 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 Sinan, estimado. ¡Buenos días, cariño! ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué pasó? Cálmate. No entres en pánico. Eso es. Buscas tu arma. Está aquí. ¿Lo ves? Aquí está. ¿Tu teléfono? ¿Tu teléfono? Mira. Aquí está el chip. ¿La batería? Ah, ¿y el teléfono? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Te apuesto que ahora te estás preguntando dónde está tu esposa. Te mostraré dónde está tu esposa. ¿Qué pasa, amigo? No te estoy entendiendo. Habla. ¿Quieres ver a tu esposa o no? No te escucho. Ah, sí. Qué gracioso eres. Vamos, pequeño. Cálmate. Cálmate, cálmate. ¿Ah? Mira. Te quitaré esto. Pero sin gritar. Sin gritar. ¿De acuerdo? Te comportarás y no gritarás, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Ah? Zeynep. ¡Zeynep! 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 ¿Está muerta? No puede ser. ¡Qué suerte tienes, Ilias! ¡Maldita sea! Como si no tuvieras suficientes problemas. ¿Llama a una ambulancia? ¡De ambulancia! ¡Tu madre está ebria! Inconsciente y ebria. ¿Qué fue eso? Zeynep. ¡Zeynep! ¡Abre los ojos! ¡Zeynep! ¡Zeynep! ¡Vaya, vaya! ¿Así que es amor? ¿Tú la amas? Se le pasó algo a mi esposa. ¡Si mataste a mi esposa, te voy a matar! Vamos, Sinan. Ya deja de lloriquear. Veo que la poca dignidad que tenías la acabas de perder. ¡Eres un maldito enfermo! ¿Qué iba a hacer? ¿No pude estudiar y convertirme en profesional? ¡Zeynep! 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 Basta, hombre. Actúas como loco. ¿Crees que la vas a revivir gritándole como un imbécil? Ya se acabó. Está muerta. Te voy a matar. ¡Te voy a matar, maldito! ¡Te juro que te voy a matar, animal! ¡Zeynep! Es solo un ensayo, idiota. Si mato a tu esposa, será ante tus ojos. Esto es solo un adelanto de la película La Bella Durmiente. Muy pronto, en todos los cines. ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que no entiendes? Solo se desmayó. Tu esposa se desmayó, Sinan. ¿Por qué no ha despertado entonces? Porque la hice expirar, Eter. ¡Maldito seas! Espera. Oye. Oye. Despierta. Abre los ojos. Oye. Abre los ojos, ¿quieres? Oye. Despierta. Ah. Zeynep. Zeynep, estoy aquí. No temas, ¿sí? Zeynep, estoy aquí. No te pasará nada. Quiero que sepas que no vas a morir tan fácilmente. Zengiz todavía no termina contigo. Zeynep. Zeynep, no te preocupes. No dejaré que te pase nada. ¿Tú crees? Ya lo veremos. Ya deja de gritarme, Ilias. Ya te dije que no sé. ¿Por qué no entiendes? No lo sé. Zengiz solo se fue. Se largó. Escucha, Zule. Estoy en problemas y se me ocurre contactarte a ti. Mírate cómo estás. Llegas a dar lástima. Eres una sucia rata. ¿Crees que eres respetado porque eres uno de los hombres de Nekmi, ¿verdad? Vete. Escucha, Zule. Si sabes dónde está y no me lo dices. Te dije que no sé y aunque supiera no te lo diría. ¿Qué más hacer, ah? ¿Qué más hacer? ¿Qué más podría hacerte? Ya estás condenada. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Tampoco hemos sabido nada de él. Me preguntaba si habías recibido alguna noticia, pero me dices que no. De acuerdo, Belkis, está bien, entiendo. Sí, lo haré. Sí, buenas noches. Sí, claro, te llamaré si sé algo. No te preocupes. Buenas noches. Ah, es el tuyo. Mamá, la señora Zadane está llamando. Ahora no. Me encárgate tú. Señora Cajide, hice té con limón como le gusta. No, así yo no quiero, gracias. Gonul, ustedes beban una taza de té. No, gracias. Señora, ¿quiere té? Sí, me gustaría. Está bien, aquí tiene. Sí, estamos usando el servidor del periódico. No, no. Está bien, nos vemos. Adiós. ¿A dónde vas? A la estación de policía. ¿Por qué? No les digas nada antes de asegurarme, pero creo que Sinan fue a buscar a Zengui solo. No puede ser. ¿Por qué crees que lo hizo? Porque es la forma más directa, ir por él sin involucrar a nadie más. ¿Crees que pudo haberlo hecho? Yo haría lo mismo si fuera él. Te llamaré luego. Déjame confirmarlo y luego les decimos a los demás. Está bien, nos vemos. Nos vemos. Vaya, 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 vaya. Veo que te crees, Robocop, excomisario. ¿Ah? Vamos, Sinan. Con todo esto solo te faltaba traer una bazooka. ¿Qué harás con nosotros? ¿Qué voy a hacer? Haré lo que quiera. Pero antes de enviarnos a todos al otro mundo, creo que sería bueno divertirnos un poco. ¿Ah? Zengui, no es necesario que muera nadie. Ni tú ni nosotros. Ah. Escucha, libera a Zainab. Entonces los dos podremos hablar. Te prometo que me aseguraré de que salgas de esto sin castigo. Vaya. Qué excomisario más bueno. Digamos que cumples con tu promesa. ¿Cómo te salvarás después? No entiendo. No entiendes. Te lo explicaré. ¿Acaso no has arruinado mi vida? Tomaste cada una de las cosas que tenía. Pisoteaste mis sueños. Hiciste que tus hombres me golpearan. ¿Y quieres que todo quede así? Zenguis, tienes razón. Está bien. Mira tu situación. Sí. Tú sostienes el arma. Mis manos y mis pies están atados. Ya me capturaste. La mujer que tienes ahí es mi esposa. ¿Sí? Me diste el peor susto de mi vida. ¿Qué más quieres? ¿De qué otra forma puedes castigarme? ¿Ah? Escúchalo. Al parecer ve demasiadas películas de policías en su tiempo libre. Deberíamos abrazarnos, ser amigos y olvidarnos de todo. ¿Crees que soy estúpido o qué? ¿Ah? No me importa quedar libre. Quiero mi venganza. Voy a vengarme de ti. Mete eso en tu cabeza. Zenguis, escucha. Ya me aburriste. Al menos deja ir a ser. ¡Cállate! Ya basta, 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 basta. Haz lo que quieras, ¿está bien? Basta. No más. Estás hablando de venganza y de honor, pero todo lo que haces es torturarnos. Zineb, cállate. Ay, Zinan, ¿no lo ves? Nos matarás sin importar lo que digamos. Basta. Mírala. Tu esposa es mucho más inteligente que tú. ¿Ella ya se dio cuenta de que no hay vuelta atrás? Y tú también te darás cuenta. Muy pronto. ¿Qué pasa? Ven. Ven. Creo que no quería involucrar a la policía. ¿Por qué piensas eso? Porque parece que él quería lidiar solo con esto. Es cierto. Pudo haber querido castigar a Zenguis solo. ¿Qué pasa? Había un dispositivo GPS en el auto de Zinan. Entonces podemos encontrarlo. Vedat, hay un dispositivo GPS en el auto de Zinan. Rastrealo de inmediato. Hay un dispositivo GPS en el auto de Zinan. Lo están rastreando ahora. Te llamaré apenas sepa algo nuevo. Está bien, estaré esperando. Nos vemos. ¿Estabas hablando con Ali? Ajá. ¿Cómo sigue todo en el periódico? He revisado el sitio web, pero hay cosas sin sentido. Nada tiene sentido. Ali fue a la estación de policía. ¿Por qué? Porque supo que Zinan fue a buscar a Zenguis solo. Ahora lo están investigando. Ah, como si no tuviésemos suficiente atención. A mí me parece un acto heroico. Duru, ¿cómo no entiendes la situación? No necesitamos un acto heroico, sino que necesitamos inteligencia. Estamos lidiando con un psicópata impredecible. Al menos deberíamos movernos con prudencia. Las cosas no funcionan como tú piensas, Gamze. No podemos quedarnos de brazos cruzados solo pensando en qué podríamos hacer. Esto es lo que tú no entenderás nunca. Se ven tan hermosos calladitos. ¿En serio? Incluso en una situación como esta, que están muertos de miedo, se ven carismáticos. Pero no subestime mi participación. También deberían darme crédito. ¿Cómo llegó el excomisario aquí? Le advertía antes de que pudiera avisarle a alguien. ¿Cierto, Zinan? ¿Cierto, Zinan? ¿Cierto? ¿Cierto, Zinan? ¿Cierto, Zinan? hola hola te felicito porque veo que nadie te ha seguido sabes lo que va a pasar si tratas de engañarme tu esposa morirá antes de que puedas verla oye estás ahí estoy aquí pensé que habías colgado el teléfono con tanto silencio ahora te daré las instrucciones y tú las seguirás al pie de la letra entonces qué harás seguiré las instrucciones bien así se habla apaga las luces baja del auto ahora caminarás sin mirar a tu alrededor no mires alrededor camina línea recta yo te guiaré mientras lo haces ahora ex comisario quiero que camines lentamente luego cuando me asegure de que no avisa hasta nadie te diré que te detengas y vas a esperar qué es lo que vas a hacer voy a esperar muy bien ex comisario ahora sigue caminando sin levantar la cabeza por cierto también tengo que felicitarte viniste solo como un hombre valiente no te sirvió de nada pero lo intentaste te dije que tenía tu esposa y viniste de inmediato para ser sincero debo admitir que me sorprendiste pero saben algo si mi plan no fuera matarlos aquí esta situación sería perfecta para que ustedes hicieran las no a propósito quiero saber cuál es el problema entre ustedes dos eso no es asunto tuyo como que no es asunto mío de qué estás hablando mujer cuando tú estornudas toda mi familia se resfría el ex comisario seguramente te molestó o tal vez no puedes satisfacerlo por lo obsesionada que estás con turna turna esto turna aquello no toques a mi esposa no toques a mi esposa cenguis lo siento mucho pero nos hemos convertido en una gran familia además de eso esta mujer es tan hermosa matarías por ella no soportarías que alguien le coqueteara y si alguien lo hiciera está muerto qué belleza solo mira su cuello como el de un cisne si sigues tocando a mi esposa te mataré tranquilo amigo será la última vez mira este cabello que tiene es como la seda como la seda veamos su aroma es aún mejor esta mujer huele como una flor incluso estando en este lugar me está volviendo loco cenguis te voy a matar maldito sea cenguis eres un maldito enfermo curo que te voy a matar por supuesto que soy un enfermo y sabes que me convirtió en eso tu esposa está bien acepto que es muy hermosa pero está completamente loca hoy estás aquí donde estás gracias a ella sinan ella es quien comenzó todo si ella no estuviera obsesionada con la hija de otra mujer estarías aquí hoy ah ah piénsalo estarías aquí te voy a contesta te voy a matar no encontrarán en tus esposa estarías aquí hoy te juro que no quedará nada reconocible te voy a destruir no puede ser te destruiré por favor te voy a matar maldito cenguis me oyes escuchaste rata inmunda te voy a matar no tocarás a Zeynep son ciertas las cosas que dijo el hombre si el señor cenguis fue en el auto de él crees que podemos encontrar a mi a mi maestra silencio melec no digas más tonterías ya estoy furiosa a quien encontraremos es más fácil encontrar una aguja en un pájar la policía puede encontrarlos la encontrarán con la patente y las cámaras entonces ¿por qué no llamamos a la policía? ah y si los llamamos enviarán a cenguis a prisión ¿verdad? no entonces nunca nos perdonará yo tampoco lo haría si hiciera lo mismo Zenguis ¿alguna vez has matado a alguien? ¿por qué preguntas? ¿quieres una confesión? ya es tarde para eso pero nos matarás hoy ¿verdad? hasta que entendiste bien por ti Sinan ¿por qué no nos matas ahora? si querías torturarnos ya lo hiciste tienes secuestrada a Zeynep me ataste aquí y me golpeaste ¿qué estás esperando? disparame en la cabeza dime algo te volviste loco no estoy loco Zenguis y tú tampoco eres un asesino he conocido a muchos tipos como tú roban estafan a la gente siempre se meten en problemas pero no pueden matarse Zenguis no pueden hacerlo tus manos nunca se han manchado con sangre deja de decir tonterías y cállate de una vez imbécil ¿está bien? bueno digamos que lo hiciste ¿sí? digamos que nos matas y después es más difícil después Zenguis digamos que huiste y que perdieron tu rastro nunca más te sentirás seguro ¿estarán detrás de mí? ¿será que hoy me atrapan? no podrás dormir por la noche estaremos en tus pesadillas porque nos mataste sin ningún motivo ¿no es cierto? sé que ha pasado eso por tu mente préstame atención parezco una persona que se pudriría en prisión después de matarlos a los dos es obvio que también me quitaré la vida moriré como alguien feliz que tomó su venganza y luego se pegó un tiro en la cabeza y se acabó todo ¿eso es todo? ¿en serio? ¿quieres perder tu vida por nada? ¿es eso? y no solo tu vida la de Hassan la de Zule también ¡basta! ¡suficiente! ¡se acabó! ya me cansé de todo esto en vez de arruinar mi estado de ánimo disfruten sus últimos minutos par de idiotas mírense cómo están ahora tengo que ir al baño y si en algún momento ustedes también necesitan ir háganse encima al menos sentirán algo de calor será agradable ¿no creen? todo es por mi culpa ¿qué podrías haber hecho Zeynep? pude haber sido más cuidadosa nunca se me pasó por la cabeza que él pudiera hacer algo así ¿dónde te secuestró? en la entrada de la casa de la señora Isel de hecho qué bueno que te encuentro porque necesitamos hablar en serio ¿de qué tenemos que hablar? ya sabes de qué de turna ¿qué pasa con turna? bueno no podemos hablar aquí luego no recuerdo nada me desmayé Zeynep saldremos de aquí sanos y salvos lo que estoy haciendo funcionará confía en mí ay Dios mío te lo ruego ayúdanos por favor sálvalos y no nos abandones señora Zeynep ¿se encuentra bien? sí estoy bien pero ya es hora de tomar mis medicamentos ¿estás segura de que los puso aquí? no quedan más no encuentro otro frasco si quiere podemos llamar a la farmacia y pedir que se las traigan no no por favor no se molesten querida además las farmacias ya están cerradas a esta hora cariño señora Kahide debemos irnos llevaré a mi suegra a casa para que tome su medicamento llámeme si sabe algo más mamá Ali está llamando hola Ali espera pondré el altavoz así todos te escucharemos ay duro listo ¿encontraron el auto de Sinan? en Baikos fue abandonado por el camino ¿qué? ¿puede ser más claro Ali? espera un minuto ¿a qué te refieres con eso? o sea que también lo secuestraron es obvio que fue detrás de Zengiz lo entendemos pero no sabemos qué le pasó pero Ali ¿qué dijo la policía? eso es lo que importa están evaluando la posibilidad de que haya encontrado a Zengiz es posible que se haya encontrado con él y haya seguido en otro automóvil la policía está investigando no hay nada seguro todavía Ali ¿dónde estás ahora? en la estación llámanos tan pronto se pasa algo ¿de acuerdo? está bien te llamaré luego gracias Ali una recompensa deberíamos ofrecer dinero ¿sí? ¿qué dicen? eso motivaría ayudar mamá es una buena idea espera llamaré a mis amigos no, no, no mamá no creo que sea buena idea digo la policía ya los está buscando no creen que estará más difícil encontrarlos si ofrecemos recompensa cuando los estafadores se enteren del dinero nos harán perder el tiempo o será más fácil nunca se sabe además ¿por qué siempre estás en contra de todo? nosotras pensamos que es una buena forma de llamar la atención cuando se ofrece dinero la gente reacciona solo mírate a ti ¿crees que me importa el dinero? lo digo porque no quiero que perdamos el tiempo ahora más que nunca debemos enfocarnos en lo que realmente importa no como tú con tu sitio web sin sentido ¿cuál es tu problema conmigo Gamze? ¿qué problema puedo tener contigo? ¿por qué me gritas? basta ¿qué están haciendo chicas? estamos preocupadas estamos nerviosas y además tenemos visitas escucha Gamze es posible que tengas razón pero de todos modos debemos intentarlo ¿está bien? si van a involucrar dinero también tengo una idea ¿entonces debo dejar que Zengui se pudra en prisión? cuando lo atrapen estará acabado ha pensado en suicidarse no está bien ¿qué haré con él si hace algo estúpido? ¡ay Zenguis! ¿qué estás haciendo? pero bueno ¿no es peor si se muere? quizás se enoje pero si la policía lo envía a prisión estará vivo ¿no es mejor? por favor llámalos mamá por favor ¿sí? está bien los llamaré ahora hasta un lado Zengui se volverá loco cuando se entere se volverá loco por favor mamá nadie tiene que morir voy a llamar ¿quién demonios llama? ¿hola? ¿hola Zula? habla Gamze no soy Zule el número no se encuentra disponible no puedo escucharte ahora no tengo tiempo adiós no, no, no no cuelgues por favor lo que te voy a decir es bueno para ti también de lo contrario te arrepentirás ¿y por qué debería arrepentirme? ¿acaso me estás amenazando? no, no no es una amenaza por el contrario quiero hacerte una oferta que no querrás perderte ¿oferta? no quiero más problemas todo lo malo que me ha pasado es por culpa de ustedes me dicen muchas cosas siempre y las creo todas las veces y entonces me encuentro en problemas ya basta no quiero escuchar de ninguna oferta que venga de ti de tu madre o de cualquiera de tus hermanas adiós 85 millones de pesos ¿qué? quizás ya sabes de esto hay una línea de información para encontrar a Zengiz y queremos dar una recompensa a quien nos informe correctamente 85 millones escucha una vez que lo anunciemos recibiremos muchas llamadas y Zengiz será atrapado tarde o temprano no tiene escapatoria pero antes de anunciar esta recompensa queríamos informarte para hacer un trato Zule si nos dices dónde está Zengiz ganaremos tiempo y tendrás el dinero está bien señora Kehide anote anote todo está bien te lo digo entonces mi esposo está en el infierno ¿escuchaste? Zule no es el momento de hacer bromas no estoy bromeando no puedo entender qué tipo de persona eres no puedo entender a tu familia ¿cómo puedo traicionar a mi esposo a cambio de dinero? ¿crees que yo sería capaz? ¿Rose? hace un tiempo vendiste a tu hija si consideramos eso la idea de que vendas a tu esposo no es extraña quizás creas que no es suficiente ¿cuánto quieres? ¿quieres saber lo que quiero? quiero que Zengiz acabe con todos ustedes ¿entiendes? para que por fin desaparezcan idiota ¿qué se cree? la policía no llamaré a la policía hija ¿no lo ves? se metieron con nuestras vidas quiero que sufran ¿entiendes? si nosotros no somos felices ellos tampoco ya es suficiente siempre se han creído superiores a nosotros ¿entiendes? ahora me ofrecieron dinero ¿sabes? ya no lo soporto más no te quedes ahí parada siéntate esa mujer es una sinvergüenza ahora no puede vender a su esposo no quiere dinero fue capaz de vender a su hija a su propia hija está bien señora tranquila con calma levántese nosotras mejor nos vamos a casa señora Kahide nos vamos mantengámonos en contacto por favor claro Gonul y si descubren algo antes que nosotras por favor nos llaman ¿sí? sí por supuesto no se moleste nosotras salimos solas buenas noches que descansen y vayan con cuidado gracias bien hecho Gamze ay qué gran idea tuviste de verdad te felicito criticas las ideas de los demás pero tú no aportas nada al menos Sinan hizo algo y fue a buscarla solo ay ahora te vas corre niña corre ni siquiera puedes discutir algo Duru ¿qué es lo que quieres de mí? que aceptes acepta al menos una vez que cometiste un error ¿un error? si alguien cometió un error aquí es esa loca de Zule cometió el peor error de su vida no verá esa cantidad de dinero jamás ese es exactamente el problema tu arrogancia Gamze tal vez te hubieras hablado bien con ella en vez de menospreciarla pero claro que no la señorita Gamze es superior a todos los demás ¡basta! si vuelvo a escuchar a alguna de ustedes levantando la voz se irá de esta casa ¿dónde están mis hijas? inteligentes y razonables ¿dónde están? mamá ¿estás bien? ¿estás bien? mamá ¿es tu corazón? sí mamá estoy bien preocupense de ustedes en vez de preocuparse por mí y resuélvan de una vez sus problemas porque desde ahora nos necesitaremos más que nunca entre nosotras métanselo bien en la cabeza y es ¿sí te inv�도 me 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 Gracias.